Hoy es un nuevo día, para empezar de nuevo, para buscar al ángel que nos crece en los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Ha llegado el momento, por ti tan esperado, es el instante justo, el día postergado, para bailar, para reír, para volver a ser feliz, para bailar, para reír, para volver a ser feliz. En este nuevo día, yo dejaré de espejo, y trataré de ser, por fin un hombre bueno, de cara al sol, caminaré, y con la luna volaré, de cara al sol, caminaré, y con la luna volaré. Es la hora precisa, la fecha señalada, del viento entre las velas, del ancla liberada, para zarpar, para zarpar, para partir, para volver a ser feliz, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. La 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 la, la la. Para volver a ser feliz. Larara, para volver a ser feliz La la la, la la. Para volver a ser feliz Gracias por ver el video.